Dos minutos, cuatro por cuatro Empiezo a percansar, anda Se la vamos en Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Mira que yo le tiro en el swing Y te lo voy a decir Mira, yo vine por locura Entonces no sé qué chingados te estoy haciendo aquí Tanto puto estilo, niño, ves tú más te cuarto Harto de que tengas preparadas, vato Por locura, para variar Pero hoy no es la cura, perro, hoy sí morirás No, no morirás si te tiro en el lodo Porque dices locura y el tiempo lo cura todo Oye, te llevo a la chingada Ya vieron banda, los traperos no sirven para nada Yo tengo un destino, tú sabes que siempre que llevo un de todo el sal Como si yo puedo, tú te puedes apantallar Tanto perro, perro, tú me vas a mencionar Pero hoy me siento fila disparando nada más Si lo veo, me da que me rompo el show Cada que clavo estilo que le pongo es low Porque mira que soy el mejor del movimiento Uno más que rapea rápido y va morir y esto Dice que yo me lo leo, que tiene más tranquilo que tu show Es lo que peso, peso, es como en eso yo soy perdero Tú no eres el sonido, aunque tengas sobrepeso Yo soy el sonido, no lo copio a cualquiera No clavo rimas, no las pongo vergueras Te pones a brincar y ya te empiezo a mover Ves que a gente, así en el chaclete se empieza a rir Yo brinco porque siento, porque tengo emociones Porque cuando yo conecto mis rimas con condiciones Tú no brincas perro porque no tienes acciones Te tristes porque tu peso no deja que la acción No clírate el tiempo, está más fuerte que mis putas rimas Es por eso que yo las clavo en las tarimas Oye, lo hago para que lo gocen Ellos me están gritando carnal y ni siquiera me conocen Se reconocen pero ves como verdad Me conocen como la ves que hoy tú morirás Ves como cuando yo tengo el estilo que me dan No puedo tomarte en serio si rapeas siempre dar Si rapeo siempre en A Es por eso que tú no le vas a dar Mira carnal, mi rima suena certera Este vato me admira, mírelo hasta me trae en la playera Tengo en la playera, ya te sientes un punto anda Pues tú no lo hago, esta rima sigue sana Que te tengo en la playera pa' variar Me gusta colgar malos pendejos que intentaron ganar ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! Eso sí que ha sido también, verga ¡Fuerte ruido, cabrones! Fuertes ¿Fuerte ruido? ¡Tres, dos, uno! ¡Pasaquín ¡Fuerte ruido!